hola chicas y chicos sean nuevamente bienvenidos a mi canal el diario de un aroma deseo que estén teniendo un feliz y bendecido domingo que le estén pasando maravillosamente bien que lo están disfrutando al máximo chicas el día de hoy traemos colaborativo especial y vengo bien acompañada y bendecida de dos grandes amigas la primera es bebota perfumística y la segunda es betty gold por aquí les dejo las imágenes y también en cajita de descripción les comparto el link a sus videitos para que pasen las visiten les dejen comentarios lindos sé que de antemano les va a encantar su contenido ya que ellas dos son amantes de los perfumes al igual que aquí su servidor y tienen un excelente gusto y bueno chicas pues vamos a comenzar con el videito ya entramos a febrero mes del amor y de la amistad así es que bueno no nos va a faltar la cita comer la cita cenar necesitamos perfumes bien lindos bien chulos chicas de esos perfumes para enamorar así es que bueno les traemos cinco recomendaciones y vamos a comenzar con la primera un perfume chicas que me tiene loca que me mata que me hace sentir sensaciones especiales me gustó demasiado es una bomba fuerte una bomba dulce un perfume bastante poderoso duradero adictivo avasallador de esos perfumes chicas que te los pones y todavía no llegas al lugar ya saben que tú llegaste porque tu perfume huele a metros a metros súper duradero de verdad valoro muchísimo tenerlo en mis manos y bueno les hablo de un flanker de escándalo ya van a saber cuál es se llama escándalo vaina y es de jean paul goutier es un lanzamiento de el 2018 como pueden ver la botella es sexy muy bonita pues la fragancia es mucho mejor más bonita más sexy más llamativa esto solamente es lo que nos anuncia que viene pero dentro de la botella encontramos una fragancia hermosísima 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 dulce que te levanta el suspiro chicas que por donde pasas las personas van a decir wow que delicioso huele esta fragancia tiene una apertura cítrica dulce conforme van pasando los segundos esas notas cítricas que le aporta la pera la cereza van convirtiéndose en algo dulce dulce que va subiendo tanto de nivel chicas que se vuelve algo sumamente fuerte sale la flor de nardo gigantesca en un buquete grandísimo es una nota muy predominante que se siente en esta fragancia pero no viene sola no se imaginen una flor natural esta flor viene bañada en una gruesa capa de miel super dulce una miel que le pusieron algunas gotitas de vainilla y le hicieron una cobertura arriba de esa flor eso es lo que se siente también le siento bastante y en la fase media y final el patchouli el patchouli que le viene a portar un toque especial sensual sexy que es lo que me da este perfume esta fragancia es tan duradera chicas tan potente realmente me tiene impresionada el poder de duración que tiene en mi piel porque me lo pongo por la mañana y me dura hasta en la noche y a mi lograr eso en un perfume de verdad me flechan cuando pasa eso digo wow vale la pena la inversión vale la pena haber gastado mi dinero en esta fragancia porque no necesito ni siquiera para aplicarlo es tan hermoso me lo pongo y es de los que que traes puesto que traes puesto porque huele divino riquísimo las personas lo sienten a metros chicas sobre todo las primeras tres horas se deja sentir preciosamente por todos los lugares donde vas si llegas a un lugar cerrado olvídate lo he disfrutado bastante porque estos días ha estado bien aireado y aparte muy fresco entonces es un perfume que se deja sentir delicioso en esta época no imagino lo sofocante que puede llegar a ser en la época de calor porque esto es dulce 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 empalagoso pero riquísimo recomendado gustativo chicas de verdad un 10 de 10 con Jean Paul Gaultier escandal by night y bueno otro que les quiero recomendar chicas que lo tengo por acá atrás es este este me tiene loca también es una recompra una compra que primero le dije que no y después le dije que sí pero ya les dije es de sabios cambiar de opinión y reconocerlo y con esta me equivoqué por la temporada en la que la probé esta fragancia no es para calor esta se llama Old Bouquet de Lancome y es de la línea privada que bonita la botella miren nada más esta rosa que viene por ahí en este envase dorado elegante llamativo bueno pues esta es una fragancia también bastante fuertecita dulce pero es otro tipo de dulce chicas es un dulce diría yo más elegante precioso hoy se me hace un poquito difícil destaparlo esta fragancia chicas tiene una base de rosa una rosa muy marcada que viene bañada en resina yo la siento como si viniera bañada en maderas que es básicamente la madera de out tiene muy cargada esa nota rosa o algo de praliné dulce 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 me encantó en esta temporada porque me sorprendió bastante sentir el tipo de dulzura que tienes como un caramelo chicas pero no se imaginen una fragancia juvenil no esto es maduro esto es una fragancia que siente un caramelo ligero acompañado de esta nota de out que viene bastante fuerte envuelto en esa rosa roja roja súper madura llamativa y espolvoreado con praliné dulce una fragancia chicas que me ha sorprendido bastante me lo puse para una reunión durante la semana y de verdad me llovieron los elogios es un perfume que va a entrar dentro del top de los más elogiados estoy completamente segura sobre todo para esta época que es cuando el perfume se desarrolla perfectamente súper recomendable la siguiente recomendación chicas es otro señor perfume de verdad este no tiene palabras es una fragancia divina que yo creí cuando la compré que le iba a dejar para la época de calorcito primavera verano por el nombre dije bueno la voy a guardar ahí cuando lo utilice chicas en frío quedé enamorada enamorada completamente les hablo de esta preciosura que se llama purple flowers y es de mancera es una belleza de fragancia lo voy a acercar para que puedan ver la botella con esos colores tan bonitos ese envase en color violeta súper fuerte con esa plaquita en color dorado por la parte de abajo por la parte de arriba podemos encontrar esta pequeña plaquita que viene a tonos negros dorados y por aquí nos dice purple flowers qué belleza dios mío me encantó chicas me encantó es una botella que merece tener un repuesto estas flores moradas lanzadas en el año 2017 que pertenecen a la familia olfativa oriental floral están compuestas chicas por mandarina siciliana nuez moscada jengibre esa nota que le viene a aportar algo a limonado verdoso ese toque verde delicioso pimienta negra pachuli rosa cedro vainilla almizcle blanco ese almizcle que me tiene enamorada de mancera y ámbar gris y bueno esta fragancia se me hace bastante difícil de escribirla chicas porque las notas que tiene están muy muy bien revueltas que no puedes distinguir cuál se siente más arriba de otra no me había pasado con ningún perfume siempre se llega a sentir que el jazmín algo algo que está predominante pero en este caso siento como el almizcle con muchísimas notas revueltas pero todas hechas jugo si le llego a sentir en la fase inicial yo creo que la nota de jengibre porque se siente algo herbal acompañado de una bomba de almizcle blanco y conforme va pasando el ratito se comienzan a sentir flores pero no alcanzo a distinguir olfativamente que es huele a rosa que huele a violeta que ni siquiera la tiene que yo creí cuando vi la botella dije va a oler a violeta a flores moradas no no huele a flores moradas chicas para mí no huele a flores moradas huele tan hermoso tan bonita esta fragancia es tan duradera de verdad duradera 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 se queda en tu piel en tu cuerpo me sorprendió porque a pesar de que es un floral chicas tiene una permanencia en piel envidiable del tipo de roces y vainilla del tipo de le anda llegando a velvet vainilla que son de las fragancias más duraderas que yo tengo ay dios mío delicioso no es una fragancia que te enfade que te atosigue bueno ya depende de las atomizaciones que te pongas pero es bastante cordial por momentos se siente suave pero la sigues sintiendo haces algún movimiento y te está acompañando todo el tiempo el aura las demás personas perciben tu perfume bastante bien quizás a un metro por donde pases vas dejando rastro es un cítrico floral maderoso con algo atalcado ya en la fase media final bastante agradable recomendable yo diría que para compras ciegas aunque no me aventuro porque luego los compran y me dicen meli no me gustó y ya es cuando me da como penita pero si es una fragancia hermosísima hermosísima les voy a hacer mi top 5 de mancera solamente que estoy por sacar algunas compras que he hecho y se las quiero mostrar ya quiero tomar mi decisión final pero yo creo que este va a ser uno de los perfumes que va a estar en mi top de mis infaltables de esta línea porque de verdad es increíble y ya como la última recomendación y para cerrar con broche de oro chicas les traigo un perfume ya para una cena más íntima con tu pareja si vas a estar muy cerquita de él un perfume que les encantan los caballeros y bueno les hablo de good care de carolina herrera esta zapatilla preciosa elegante y súper femenina bueno es un perfume riquísimo delicioso que me lo voy a aplicar por acá muy muy agradable cálido pero no es tan dulce con este perfume me pasa algo raro lo siento diferente depende del día que me lo ponga a veces le siento más marcada la nota de jazmín de repente le siento más marcada la nota de almendra día lo siento bastante dulce otro día lo siento bastante cargado a lo floral por el aporte de jazmín que tiene pero básicamente es como meter a la licuadora jazmín le ponemos poquita almendra un poquito de praliné vainillita hay que ricura que delicia me encanta me encanta su evolución me encanta que no se queda en un lugar está siempre cambiando durante todo el tiempo que lo llevas puesto lo sientes por momentos floral y por otros momentos dulce muy bonita es una fragancia que me me dura entre seis y siete horas no tiene la mejor duración pero es bastante agradable el aroma y no importa replicarlo un poquito porque sé que les va a encantar lo usaría yo en varias temporadas chicas me gusta para primavera me gusta para otoño me gusta para invierno no exclusivamente para la temporada de frío porque este perfume a pesar de la botella obscura y negra que tiene no es completamente una bomba ni un perfume mega dulce que es exclusivo para utilizar en esa época no así es que lo veo en ese sentido bastante versátil y bueno chicas hasta aquí mis recomendaciones me encantaría que me platicaran qué perfumes van a utilizar si ya tienen alguno visto que digan esto no lo voy a poner para el día 14 de febrero que voy a festejar con mi pareja y bueno chicas no se olviden de ir con mis compañeritas les agradecería mucho que vayan y las visiten besitos abracitos y bendiciones adiós